La presidenta Cristina Fernández puso en marcha las obras del gasoducto del norte. La mandataria inauguró la quinta planta de fabricaciones militares en San Juan y resaltó que al país se lo defiende con producción y trabajo. A través de videoconferencias se presentó un nuevo equipo para detectar cáncer de mama que funcionará en el Instituto Rofo. La presidenta recordó al obispo Angeleli, asesinado hace 38 años por la última dictadura cívico-militar. La Comisión Nacional de Valores solicitará información para detectar posibles maniobras especulativas con los bonos de la deuda argentina en el exterior. La AFIBA informó que la recaudación fiscal registró un crecimiento del 33,4% en julio respecto a igual mes de 2013. El Club de París confirmó que recibió el primer pago de Argentina, un desembolso de 642 millones de dólares. Las compañías de telefonía celular tendrán que ofrecer un plan prepago con los mismos precios para cada servicio. Casi 400 muertos es el saldo de un sismo de 6,5 grados en el sudeste de China. Comenzó la venta de entradas para la segunda y decisiva final de la Copa Libertadores entre San Lorenzo y Nacional de Paraguay en el nuevo gasómetro.